El Hospital Comunitario de Tulum cerró sus puertas hace algunos días, razón por lo que los pacientes de COVID-19 del municipio son trasladados a Playa del Carmen para su atención y tendrá que pasar cuando menos tres meses para que vuelva a operar, informó Luis Ángel Blanco Márquez, subsecretario de Salud, y quien explicó que el cierre se debe a que la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que la administraba, se retiró al llegar a su fin el convenio de colaboración con servicios estatales de salud. Fue el 24 de abril de 2020, cuando el gobernador Carlos Joaquín puso en operación la reconversión del Hospital Comunitario de Tulum para pacientes que padecen de COVID-19, mismo que cuenta con 30 camas de hospitalización y 20 más para terapia intensiva, y desde ese entonces el hospital estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Hospital Comunitario de Tulum es una clínica que contaba con convenios de colaboración con la Sedena, pero se terminó y desde hoy ya está en mantenimiento, posterior a lo cual tendrá que asignar a un directorio y personal para que ella pueda operar nuevamente, situación que podría tardar tres meses. Asimismo, Blanco Martínez informó que dicha clínica volverá de nueva cuenta a atender exclusivamente a pacientes con COVID-19, ya que cuenta con ventiladores y tomas de oxígeno, pero ahora administrado por el gobierno del estado.